Hola, soy Gaby, soy de la Ciudad de México, pero ya llevo mucho tiempo viviendo en Carolina del Norte. Ahora visito España y ya llevo tres semanas viajando. Ojalá que pronto puedan ir a visitar a México o aquí, a Europa. ¿Me escuchan bien? Y'all come back now. Hasta luego.